Sin show Sembrando lo bueno Lo más original Respetado, muy leal Armando ambientes Como escala y presidente Un churro pa' la mente Tú sabes, mi cuadra nunca habla De repente te callas Con dos, tres balas Todos marchamos Todos gozamos Porque arrieros Somos y en el camino andamos Por la misma causa y peleamos Desde que tengo tres años Ya presentía Como si hubiese andado Con Miguel Hidalgo y Costilla Como un látigo Chicoteó, golpeó Los putazos empezó El miscreco llegó con su flow El toque lo prendo yo Olvídense de todo Hay verde para todos Para relajarte Inspirarte Motivarte Del sistema liberarte Ya sabes como es el pedo La banda del pueblo hace rifa Y contamina con su grifa Todo el día Mi gente sincera ya lo sabe Mi gente de San Pablo Le vale madre Mi gente mexicana La más marihuana En las noches y mañanas De San Pablo a Tijuana Es el mismo pedo Los mismos objetos Los mismos culeros Las mismas mamadas Las mismas jaladas La misma hipocresía Y nadie dice nada Toda mi gente ya lo sabe Mi gente de San Pablo Le vale madre Mi gente mexicana La más marihuana En las noches y mañanas De San Pablo a Tijuana Es el mismo pedo Es el mismo pedo Los mismos objetos Los mismos culeros Las mismas mamadas Las mismas jaladas La misma hipocresía Y nadie dice nada Toda mi gente ya lo sabe Yo soy un mexicano De los más malditos De los que huachan Y andan en quedito Trabajando Kilos Negra y perico De noroeste al suroeste Rifándome la vida Para que florezca mi semilla Depende de minera Al que agarremos esas tierras La manera en que yo vivo El político partido Nunca puede con mi gente Ni conmigo Seguimos haciéndote bailar Con nuestro ruido De San Pablo a Tijuana Y no solo marihuana Químicos y todo lo que mata Como un Ramírez que te ataca Matando traidores y piratas La neta Tu chaleco de mayas No te sirve esta mañana Enfocados mexicanos Chingones y mañosos Tortudos pa' tirar En medio de los ojos Todos se tiran a matar Tiramos a matar En medio de tus ojos Mi bala va a quedar La neta Compadre Mejoraste para atrás Que la muerte Viene y te levanta En la banqueta No te caigas Fuera de mamadas La neta Tu sabes Como es el pedo Con la clave Aquí en mi pueblo Nadie se abre Nadie De San Pablo a Tijuana Es el mismo pedo Los mismos objetos Los mismos culeros Las mismas mamadas Las mismas jaladas La misma hipocresía Y nadie dice nada De San Pablo a Tijuana Es el mismo pedo Los mismos objetos Los mismos culeros Las mismas mamadas Las mismas jaladas La misma hipocresía Y nadie dice nada Nadie Las mismas mamadas 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 Las mismas mamadas